Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Comenzamos una nueva mañana en compañía de nuestro Dios y también con cada uno de ustedes. Es una bendición para mí poder estar al frente de estos micrófonos para traerte la palabra del Señor. Pero antes, quiero mandar un saludo muy especial a una persona que trabaja con nosotros en este ministerio y me refiero a Cirla Delgadillo. Hoy ella está de cumpleaños y para mí es un honor poderla saludar y darle las gracias en primer lugar por ser parte de este ministerio, por prestarnos su voz. Y hoy oramos para que Dios siga manteniéndola con salud y que hoy, que es un día tan especial, podamos nosotros que somos sus amigos celebrarlo a lo grande. Querida Cirla y un abrazo muy grande para ti. Espero que lo pases de maravilla en compañía de nuestro Señor. Esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae la historia de Tadeo. El texto bíblico se encuentra en Juan 14, 22 y dice Judas, no el Iscariote, le dijo ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Juan, en el capítulo 14 de su Evangelio, narra una conversación íntima e importante que Jesús mantuvo con sus discípulos. Él sabía que era la última conversación que podría tener con todos antes de su crucifixión. Además de la promesa de su regreso y la seguridad de que no los dejaría solos porque enviaría al Consolador, Cristo les promete que se manifestará. En este contexto, tan reservado y exclusivo, en esa conversación profunda y definitiva para Cristo y para sus discípulos, aparece la pregunta que le hace Judas, no el Iscariote, ¿quién es él? No hay dudas de que es uno de los discípulos más cercanos a Cristo, porque este discurso es exclusivo para ellos. Este Judas, diferente del Iscariote y diferente también del de la Epístola Universal, es conocido también como Lebeo o Tadeo. Después de la traición, cualquier Judas que pudiera ser llamado por otro nombre, lo iba a hacer sin dudarlo, ni un segundo. De él, sabemos poco, pero en este momento especial de la vida de Jesús, está terminando la última cena y a punto de comenzar su camino que lo llevará al Getsemaní y después al Calvario. Él hace una pregunta que refleja el pensamiento humano que todavía dominaba el corazón y la mente de los discípulos. Cristo estaba comentando que aquellos que lo aman, obedecen sus mandamientos. Agrega la promesa del Consolador como demostración del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eran las palabras que el discípulo estaba esperando, eran su sueño haciéndose realidad. Tadeo quiere entender que esa manifestación será física, gloriosa y militar. Jesús está hablando de una manifestación espiritual, misionera y de salvación. Como muchos de nosotros, Tadeo escucha las palabras pronunciadas por Jesús y entiende lo que quiere entender, lo que le interesa, lo que le importa. Los oídos espirituales quedan tapados por las ideas humanas y todo toma un color que distorsiona la idea original del Maestro que deforma las enseñanzas de Cristo. Quiero usar las palabras de Jesús, fuera del contexto y modificadas, para darle base a mi propio pensamiento, a mis propias ideas, a mis gustos. El peligro es inminente. Cuando Cristo habla, deja que Él mismo te explique. Es solo prestar atención. Que esta mañana, querido joven, tú y yo aprendamos a escuchar a Cristo Jesús. Que no salgan nuestras ideas, sino que Dios nos dé entendimiento para poder saber lo que Él quiere para ti y para mí. Dios te guarda en este día y bendiciones. Devoción matutina para jóvenes, con Daniel Ramos. Hasta la próxima. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!